Freddy, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo te trata la vida? Ya tenía rato que no te miraba Ya, uy, ¿qué pasó? ¿Que me invitaste o nos invitaron a hamburguesas? Sí, fíjate que se pusieron a pila los plebes de los juniors hamburguesas Y nos invitaron pues a probar, a degustar pues lo que ellos tienen para todos los comensales Mira mi Freddy Mira mi Freddy Para que vayas agarrando localidad Los plebes, ahorita llegamos temprano, llegamos temprano Los plebes aquí abren desde las 3, 4 de la tarde en adelante ¿Hasta qué hora, Copa Felipe? Hasta la 1 de la mañana Hasta la 1 de la mañana Aquí para que la gente sepa pues obviamente su horario ¿En dónde se encuentra ubicado? Boulevard de la América de Santa Yolanda, Colón de Santa Alicia Ahí está, ahí está la dirección amigos Y pues aquí es un local de venta de hamburguesas ¿Qué más tiene en la carta, Copa Felipe? Boles, alitas, costillas, hamburguesas de vole, hamburguesas de camarón Y estas que estás preparando, ¿cuál viene siendo? Va a ser una hamburguesa con camarón y una hamburguesa clásica Ok, perfecto, para probar de las dos, ahí está Mi Freddy, ya agarraste la localidad Oye, ya está, está bonito aquí, adornadito Está, está como para poner una firma ahí Oye, ¿y si traes hamburguesas o no? A mí, yo todo el tiempo la traigo conmigo Oye, te mire un poco desganado, ya es como que Yo sé que no fue bien en la Baja, en la Baja California En la Baja Sur Mira Freddy lo que acaban de traer Me acaban de traer No, esto no es traer Es que tú estás grabando y yo estoy Quiere decir que salí de cámara Quiere decir que comí yo ¿Quieren? Sí Espérate Es un dip, este es un dip Freddy Que traen nuestros amigos antes En lo que llega el pedido a la mesa Freddy Para entretenernos A ver Vamos a ver a qué sabe ¿Quieren plaz? ¿Quieren plaz? ¿Quieren plaz? ¿Está bueno un poquito? ¿Sabe? Lico ¿Qué soso? ¿Está bueno? ¿No? Mira Freddy Estas son unas limonadas Que también hacen y preparan aquí nuestros amigos De alitas y hamburguesas Los juniors Mira Son limonadas Las ven de colores Porque así las preparan aquí plebes Yo pedí la de azul para el niño A ti te la pedí rosita Pero no había No, no, no Está bien Con este color Mira que rica se ven Mira rica A ver A ver A ver Prueba Miren plebes Vénganse Vénganse Está deliciosa Vénganse a A probar también Estas bebidas Miren estas limonaditas Sabrosas Ay, ay, ay Yo sigo comiendo aquí Síguele, síguele pues Ah, ya llegó mi copa Felipe Mira Qué chula A ver Miren plebes Chequen nada más el dato Este es Es un paquete Felipe Este Es un paquete O O O Sí, es un paquete Lleva Lleva Dos santuñezas Una hora de anista O Una hora de Oles O dos horas de Castillas O Papas Se llama Combo gorditos Combo que Combo gorditos Combo gorditos Oye Oye Porque tú no tienes nada Lo bueno es que el Frey con tres papas se llena Oye pues Al ataque Mis valientes ¿Ves? Como te gusta Con el chullito Sí, hay algo ¿Ves? No, te explico A ver A ver A ver Pablo, mira Vamos a probar Ay, el tonto me dicen Ves ¿Ah? El tonto me dicen ¿Por qué? Mira ¿Cuál me toco? A ver Me vas a dar mis chimichas A ver A ver A ver A ver A ver A ver, prepárenla, miren las limonaditas que nos trajeron aquí. Hombre, no hay ni cómo empezar, Fabricio. A ver, pues, el empiezo, amigo. El combito este, Pablo. No me había tocado así un combote. No, no, no. Es un combote este, miren. No sé si la cámara haga el honor a lo que nosotros vemos en vivo, ¿verdad? Pero bueno, Freddy. A ver, a ver, ¿a qué sabe, Pablito? A ver, una rica hamburguesa con camarones. Esta rica mordida va dedicada para nuestra amiga, la mamá del compa Cacho. Ándale. Ya le hemos dedicado varias mordidas, pero pues, aquí va dedicada otra más. Y para todos aquellos. Me acuerdo de los tragones, ¿cómo se dice? Los tragones, los tragones. Un saludote, compa Cacho y su señora madre, al Mexicali. Para la gente de Tijuana, de La Paz, Baja California, en Los Cabos. Y te va a seco. A ver, pues, gracias. Ánimo. Mira, mira, mira lo que nos trajeron, mira. No, le faltaba algo, mira. Vámonos, llégale. Vamos. Y a ver a qué sabe, Pablito. Ahora sí. ¿Cómo está? Oye, palo. Más. ¿Y sabes por qué? A ver, ¿por qué? No, es que la carnita. Ajá. Mi compa la prepara, no son de las otras que venden en el... En la ley. En la ley, no. No, en el supo. Mi compa, Felipe. Ah, o sea, no son de las congeladas. No. O sea, que aquí preparan la carne, así, preparada 100% casero aquí. Fíjate. Igual los bols, el barbecue, lo prepara nuestra amiga ahí. Sí, ya lo hicieron, ¿verdad? No, no lo compran, no es de marca esa que venden en la ley. Ya nos dijeron, ¿verdad? Sí, es cierto. Quieren, plé. Ah. ¿Tan rico los bols, el también? Claro, voy a ir. A ver, mi Felipe. Mira, mira. De camarón. A ver, a ver. Es rica, Pablito. Légale. A ver a qué sabe, Pablito. Mmm. Y el camarón fresco, desde el día. Mmm. Se ve que está, pero bien sabrosa, Freddy. Los camarones estaban vivos. Sí, todavía, de los frescos que están. Pero ahorita pingaban allá. A ver, Pablito. Bueno, pues vamos a probar de una vez la mitad de esta que ya partiste para probarla, también. Ah, ¿te gustó la mía? No, pero esto es una hamburguesa de camarón. Tiene plé. Mmm. Está buena, Pablito. Está buena. Va a probar algo bueno. Sí. Luego le echamos... Cápsula. De cápsula. Mira. Acércate mismo. Que vea, mire. Mira. Vamos a ver qué sabe. Ah, Pablito. Para que vea lo que es bueno, Pablito. A ver. Oh, está muy rico todo el paquete este. Mira, Pablito. Hamburguesas, papitas, bondles. Mira. Y sus chilitos. Ay, papá. Ah, te tocó, te tocó. Me tocó el premiado. El premiado. Ah. Mira, esto está bien. Bueno, mira. Ah, el aderezo. El aderecito, mira. Ah, también delicioso, Pablito. A ver qué sabe. No, a ver qué sabe. Ay, papá. Parece que le está pegando un beso a la novia, Pablito. Mmm. 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 Ah, bien rica las hamburguesas. Y como te digo, la carne es preparada aquí, Pablito. Nada de congelado. Bien delicioso. Ah, también le metiste la mano a los bondes. Los bondes, bro. No vas a dejar ni uno, Pablo. Ni uno vas a dejar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Así, así me dice todo el tiempo. Ah, bien bueno. Mira, mira, mira. Ay, nuestro rico. Ay, natural también. Aquí preparadas también, Pablito. Ay, qué fresco. Estoy en la gloria, Pablito. Ja, ja, ja. Mira. Ánimo, Pablito. Mira. Hombre, yo apenas le pegué una mordida a Pablito, ya te la va a acabar, hombre. Pero pues tú tienes más panza que yo. Eh, riquísimo, Pablito, riquísimo. No puedo, nada. Eh. Todo muy rico. No, nada. Como tú nada más vas a estar comiendo y yo grabando. Una papita he perdido por mientras. Oye, Miquel. Eh. La verdad, buenísima la hamburguesa esta de camarón. Recomendada, pues, si vienen para acá. Hamburguesas. Aquí con los juniors. Vénganse para acá y pidan esta hamburguesa de camarón, hombre. No se van a arrepentir. Ay, Pablito. Chulada. ¿Qué está, amigo? ¿Verdad? Ah. A ver, cómo está esa, la clásica. Esa es la clásica. Esta es la clásica, mira. No te manoseando las dos, Pablo. No te manoseando las dos. Ya, porque. Pesito y todo. Mira, amigo. Y una vez. Échale, échale. Mira. Dale el punto bueno. Eh. Ay, no más. No sé lo que sabe esta. Esta es la clásica, Pablito. Ay, mira. Se embarla de los bigotes, mi hijo. Cuando está algo bueno. Vale la pena, ¿verdad, Pablito? Lambert de los bigotes. Nada. Pues tú no tienes, pero, pues. No tienes pelo menos bigote. Ok. Mira. ¿Qué te parece la clásica? Tenía los hombros ahí. La carne. Le da un toque especial a estas hamburguesas. Porque, porque el preparado es especial. Pues tienen una receta de ellos para preparar la carne. Así es. Tienen un estilo particular aquí con mis amigos los yuyos. Ahí sí, si ven que estoy hablando con la boca abierta. Digo, con la boca abierta. Es porque tengo que dar mi impresión. Mira, mira. Bueno, voy a comer un pedacito. Pruébalo, 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 hombre. Oye. Mmm. ¿Cómo la ves? Bueno, no, acabaste. Maravillado con estas hamburguesas, Pablito. Ni modo aquellas que no. Buenísimas, Puebla. Aquí en los mochis, en la loba, pruébalo. Prefundimos de muchas cosas, pero la comida, que son tortillo, pruébalo. Ah, sí, es, Pablito. Los que son de mochis no me van a dejar mentir. Y los que no son de mochis, vengan y comprében los pruébalos. Es bulevar Alameda, esquina con calle Santa Yolanda. Ándale. Ahí está. Del horario dijimos de, ¿qué? De tres a una de la mañana. A una de la mañana. Ánimo, Pablito. Pues hay que seguir comiendo y hay que vernos en otro video más, Pablito. Ya, cuéntame, chavo, ya para ir de Televisa. Ahí estamos, Pledis. Otro video más. Otro video. Sigan compartiendo. Dándole like. Ya estamos por llegar a los mil suscriptores, Pledis, en YouTube. Por favor, ayúdenos. Y nos van a ayudar bastante, Pledis. Y a ver. Y a ver qué saben. Nos vemos a la próxima. Otra mordidita, Pablo. No, ya te llenaste. No, claro que no. Y a ver a qué sabe, Pablito. Mira. Ay, papá. Vamos a dejar nuestra huella. Aquí como muchas personas han dejado su huella, vamos a dejar también la de nosotros. Ándale. Ay, no. Ay, no. Gracias por ver el video.